El tratamiento que se ha demostrado para la neurologia del trigémino que es el dolor que viene en la cara como descarga eléctrica, tenemos tres ramas en nuestra cara del nervio trigémino que da la sensibilidad, en cualquiera de las tres ramas son las tres, son descargas eléctricas, dolor muy intenso, de segundos de duración, de una intensidad subjetiva de 10 sobre 10, la cual la persona no puede hacer sus actividades, no puede comer, no se puede lavar sus dientes, aumenta con el calor, con el frío, incluso a varios pacientes les quitan varios de sus dientitos porque piensan que es la causa. Primero tenemos que ver un estudio de imagen en la cual veamos que no se esté comprimiendo el nervio por un vasito y si fuera la razón puede ser que requiera un procedimiento quirúrgico para descomprimir el nervio, el tratamiento ideal es la carbamazepina para este tipo de dolor.